¡Cabrón, te jodieras! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Te crees boxeador! ¡Te crees gran cantante! ¡Te crees presidente! ¡Y tú asustó nadie! ¡Si vas por la calle, recuerda a respetar! ¡Se parió una mujer! ¡No seas danidad! ¡Si tu mamá te viera a la grosería de las dos orejitas! ¡Te jalaría! ¡Ponete para abajo! ¡Ponete para arriba! ¡Estoy bien listo! ¡Te ves con esos barrios! ¡Quiero caminar sin que me jodan! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Quiero caminar sin que me jodan! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Y en el enero! ¿Dónde están esas chavalas de león? ¡Que si sos el señor! ¡Que si sos papi chulo! ¡Te crees un profeta! ¡Pasas un tapudo! ¡Que venga luna y tú! ¡Atento te haría! ¡Si que me oigan tu plingú para que te tocante! ¡Que venga luna esta vacota! ¡Con estas dos chavalosas! ¡Oye calle crece! ¡Un saludo! ¡Bajuno! ¡Nicaragüense! ¡Quiero caminar sin que me jodan! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Quiero caminar sin que me jodan! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Tanta fechada con que vos sos el dueño! ¡Tu cerebro y tu pene son igual de pequeños! ¡A mí no me asustan los abusadores! ¡Los que creen! ¡Y campuño! ¡Pinta de colores! ¡De dime, pasada! ¡Decime, rojera! ¡Decime, rojera! ¡Otra patrillera! ¡Si tus pálagos pasan! ¡No cruzarán mi frontera! ¡Yo soy la guerrillera! ¡Eh, eh! ¡La Gaby, loca rojera! ¡Y la payasé! ¡Oh! ¡Con la bar y la elza! ¡Adiós! ¡Quiero caminar sin que me jodan! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Eso! ¡Quiero caminar sin que me jodan! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Nosotros queremos saber si la mujer de León y los hombres de Acacipa que están aquí! ¡Se sabe la canción! ¡Vamos! ¡Más bajito! ¡Más bajito! ¡Ya! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Quiero caminar sin que me jodan! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡Si quieres chiste! ¡Si quieres chiste en la esquina! ¡ action! que nos echen agua, en la gasolina, nosotros somos las femeninas, las poderosas, las de acachitos, les prometimos un concierto a mujeres, y aquí es el cacheto, porque nadie nos puede callar ni nos puede molestar en la calle, nosotras somos poderosas, somos la carrillera, vamos, mayoría, vámonos, quiero caminar sin que me jodan, sin que chifren en la espina, quiero caminar sin que me jodan, sin que chifren en la espina, quiero caminar sin que me jodan, todas juntas, todas leves.